¿Cómo se toma el partido de Argentina? Yo creo que nos va a preparar para ese partido contra Uruguay. Me imagino que más allá de la posición en la que están, depender de ustedes es una buena situación, sobre todo siendo locales en este último partido. Sí, creo que sí. Lo importante aquí es nosotros coger ese ritmo, como te dije, tratar de enfocarnos. Sabemos que va a ser un juego que va a estar la capacidad, todo el mundo está esperando el juego del lunes, pero igual lo importante es para nosotros el partido de hoy, para ir preparando. ¿Mucha ansiedad para el lunes? Yo creo que sí. La gente en Puerto Rico, los fanáticos, están esperando ese partido. Nosotros lo estamos poniendo día a día. Vamos a utilizar este partido de hoy para exigirnos. Y el lunes esperemos que esa ansiedad se convierta en calma. No podemos usar esa ansiedad en contra de nosotros. Tenemos que tener paciencia. Sabemos que los jugadores puertorriqueños de naturaleza son un poquito agresivos. Les gusta el juego rápido y tenemos que tener calma y cogerle oposición a oposición. ¿Llegaron a entusiasmarse con la llegada de Davis o con él? Realmente él no viene, nunca estuvo, así que todo está igual que antes. Sí, claro. Yo creo que en un momento sí. Sabemos la clase de jugador que es Tyler. Igual perdimos una baja en Angelito Rodríguez. Yo creo que son cosas negativas para el equipo, pero igual estamos aquí. Tenemos un grupo de muchachos que ya han estado juntos por varias ventanas. Así que esperemos que eso sea positivo. La última, por lo que vivieron en Uruguay, ¿qué experiencia les dejó ese partido en cuanto a lo que no tienen que hacer el lunes? Los detalles. Sabemos que por uno o dos detalles, una falta de comunicación, falla en un momento y te cuesta dos puntos. Esos son los canastos que te hacen daño al final del partido. Gracias. 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 Gracias.